¡Hola amigas de La La Lens! Bienvenides a una sesión más de La La Lé. Hoy tenemos un capítulo muy muy especial porque como ya se dieron cuenta tenemos una invitada que nos va a contar un poco más sobre el libro de hoy. Bueno, este libro está basado en una canción típica de Colombia que se llama Se va el Caimán. Creo que eso era lo que estábamos escuchando antes, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a leer el libro a ver de qué se trata. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. El que quiera que lo lleve, que pase por la taquilla. Ya llegan los pasajeros cargados con su equipaje. Quieren llegar al mercado y aprovechar este viaje. Sube primero el marrano con racimos de banano. Después suben dos gallinas cargadas de mandarinas. Ahora llega la iguana con un manojo de guamas. Y le siguen tres ratones que cosecharon melones. Uno, dos, tres. Va también la guacamaya a vender una papaya. Enseguida el armadillo llevando unos mamoncillos. ¿Qué son mamoncillos? Los mamoncillos son una fruta típica de Colombia. Ah, este libro es muy colombiano. Sí. Luego van las lagartijas cargadas de baratijas. Y de un brinco sube el sapo que va a vender su guarapo. Finalmente la tortuga con una fresca lechuga. Cuando ya están todos listos, comienza la travesía. Al ritmo que va el caimán, llegarán al mediodía. Pero el caimán se detiene. No puede con la fatiga. Y dice que está con hambre. Y le duele la barriga. Yayay. Se aterran los pasajeros y se olvidan del mercado. Pues más vale perder todo y no morir devorado. Y así termina este viaje, convertido en pesadilla. Todo lo que iba al mercado quedó botado en la orilla. Oh, ahí están los bananos, las mandarinas, los mamoncillos, la papaya. Por no saber la canción, nadie llegaba a Barranquilla. Pues el caimán solo come arepa con mantequilla. No se iba a comer a nadie. Para que no se presente de nuevo esta situación, puede ser muy conveniente aprender esta canción. Que dice así. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla, comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla. La leyenda del hombre caimán dio origen a la letra de la canción popular que se conoce como el estribillo, se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. La propuesta de este libro gira en torno a la misma tonada y busca mediante un juego de palabras y de ilustraciones que los niños se diviertan mientras leen y ven el movimiento de los personajes. Muchas gracias por toda tu ayuda de invitada. Chao amigos de La La Lens. Nos vemos la próxima. Adiós.